Música Aquí estamos viviendo la carrera en el ángel de la radio de las emociones Música Muchas felicidades por el día de domingo, teniendo en cuenta que a continuación de nuestra pared está la presencia del clásico En el San Buenado, con la cadacera, en el marco del torneo federal Venimos de lo que fue ayer, la doblosa de Peñarol sobre la hora en cuanto antecabineros Y el gran triunfo del equipo San Juanino de San Martín Un 4 a 1 con Temperley, todos pasen la radio de las emociones a punto de ingresar en la zona de los patos Para salir a la cuantarresta, dibujar la fin y completar la primera Y la primera de las encuestas que tiene, es un cincuento de traje de los patos Con muchísima diferencia A lo mejor parece ser que es el mendocino patólico finito Y el gran triunfo de la primera vez que podemos cumplir con el recorrido Los patos de la segunda vez que podemos cumplir con la tendencia de la corriente Los patos de la segunda vez que podemos cumplir con el recorrido de las emociones a nhưng ¡Suscríbete al canal!